Hoy vamos a estar pegando una Raksa XX, que es el último modelo que salió de la serie Raksa de Yasaka, sobre una Yasaka Suen Extra, que es una madera muy equilibrada. El pique es muy estable, se siente mucha calidad. Esta paleta ya tiene pegada una goma Raksa Z, que estuvimos probando. Había otra goma en el revés, una roja, una Victas XXX, pero vamos a hacer otra prueba. Y va a quedar una paleta Yasaka con goma Yasaka, que ya he probado otra hace dos años, con normela que era idéntica a la de Mattia Falk, el sueco. Y ahora vamos a estar armando algo completamente distinto a aquello, con una madera all round más, es decir, para todo tipo de jugo de ego, pero un poquito más ofensiva que el all round normal. Y le vamos a poner gomas ofensivas, bastante ofensivas, porque la gracia de esta Raksa X, se supone que es, tal como dice acá en esta explicación, que es una esponja dura, pero se deforma fácilmente por las grandes burbujas de aire que contiene. Capaz que lograron hacer algo tipo Tenergy 0.5 de Butterfly, no lo sé. Pero vamos a ver, vamos a abrirla, vamos a ver qué sensaciones da, y la vamos a pegar en esta paleta para probarla mañana jueves en el club. Yasaka es una marca japonesa, que fabrica en otros continentes, en este caso es una goma hecha en Alemania, ahí se puede leer, Made in Germany. Como siempre se ve mucha calidad, cualquier marca y cualquier modelo uno ve normalmente calidad. Es muy blanda, muy digamos como gelatinosa, por llamarla de algún modo. Y se ven los poros grandes de la esponja, se ve claramente que acá hay algo especial. Voy a poner mejor a ver si se nota de cerca algo. Bueno, y vamos a pegarla en la paleta. La superficie se nota que tiene mucho agarre. No es pegajosa, pero tiene como pegajosidad. En ese sentido, obviamente, debe ser igual, idéntica o muy parecida a la Raxaxa X normal, que hemos probado anteriormente. Tiene mucho agarre en la superficie, pero no desde una pegajosidad tan obvia. O sea, el dedo no queda pegado, ni la pelota queda pegada como una goma china, pero tiene agarre, tiene agarre. O sea, se agarra el dedo cuando uno lo raspa por acá. Así que eso, obviamente, que da mucho efecto. Y es verdad que la esponja es dura. Es verdad que la esponja es dura y cuando se presiona en un momento cede, cede rápidamente. Parece dura al principio, después cuando la presiona más cede rápido. O sea que debería dar un efecto bastante interesante en la pelota. Así que le vamos a poner el pegamento DHS número 15, que es uno de los mejores que existen. Y la vamos a pegar ya mismo. Normalmente es mejor usar una esponjita de este estilo, porque no deja sobrantes. La verdad es que el arte de pegar las gomas es todo un tema, que no se puede hacer así nomás. Más o menos de esa cantidad, normalmente está bien. Si la esponja o la madera absorbe mucho, hay que ponerle más. No es el caso de esta madera, porque está laqueada. Si una madera no estuviera laqueada, hay que ponerle a veces un poco más de pegamento. Pero esto va a alcanzar y sobrar para distribuirlo bien. La goma anterior que tenía pegada salió perfectamente bien y quedó todo el pegamento en la goma. Y la madera no había quedado nada, así que no tuve que limpiarla de pegamento. Simplemente le pasamos nuevo pegamento. La paleta está en perfecto estado, porque apenas tuvo uno o dos testeos. Que a propósito anduvo muy bien. Para hacer una madera de 30 y pico de dólares puede competir con maderas mucho más caras. Bien ahí. La esponja se nota que absorbe un poco más de lo normal. Por lo menos absorbe más que esponjas más densas, tipo las chinas. Se nota que el pegamento se está metiendo adentro rápidamente. Y eso es muy interesante. Porque significa que el tema de los poros más grandes de la esponja es totalmente real. Y que esta esponja se va a deformar fácilmente a pesar de ser dura. Lo cual es una combinación muy muy interesante. Y vamos a ver después como rinde en el juego cotidiano. Ahí ya tiene todo el pegamento. Voy a esperar media hora que se seque y después la pego. Ahí se cobe el pegamento. Así que vamos a pegarla acá. Lo mejor siempre es apoyarla cerca del mango y llevarla para adelante con un cilindro o un paro de almazar. Para que no haya ningún problema. No se tiene burbuja. Yo no voy a presionar fuerte. Simplemente la voy a llevar hacia adelante. Si presionamos fuerte cuando estamos pegando va a quedar más rápida y más rígida la goma. Porque queda más densa básicamente. Así que esto es cuestión de cortar. Con unas cuchillas bien afiladas. Se supone que es una esponja de 47 grados con la cual sería dura...dureza media en verdad. Un tanto dura para las europeas pero una esponja media holanda para lo que sería la cara china. Así que tampoco es que es una esponja tan dura. Y se nota cuando la cortás porque cortándola no resiste tanto, no hace tanta resistencia. Se corta bastante fácil y eso habla de las claras a las claras que no es una esponja súper mensa. Ni súper burda. La cuchilla está muy afilada, es una cuchilla japonesa. No despega cosas pero se pegan las cosas a la esponja. Esta es la raxa Z. Esta es la raxa XX. Supongo que no le van a agregar una X más porque estarían en problemas. A ver. Sí. Brinda bastante efecto. Se siente muy parecida a la raxa Z. Pero quizás un poco más viva. Sí, puede ser. Ya en el rebote este se nota que es una esponja más viva. Bueno, una bomba más viva en general. Que la raxa Z, no por mucho, por lo menos en este testeo, pero se nota un poco más viva. Se nota que sale rápido desde la superficie. La dureza es muy similar entre la raxa XX y la raxa Z. No sé si la raxa Z no es más blanda, sinceramente. Había leído en algún lugar que la dureza era 47 grados de la raxa XX, pero apretándola así con los dedos, pareciera más blanda la raxa Z. Tendría que probarlo realmente. Lo que sí, tiene muy lindo rebote. Se nota que es muy activa en el rebote. Esto lo vamos a comprobar después en la mesa. Ahora le vamos a poner un protector de borde. Y ya estaría terminado. Peso. 193 gramos. Un peso bastante ideal. Entre lo mediano y un poquito más. Bastante bien. Ya que estamos haciendo una paleta totalmente ya saca en maderas y gomas, le vamos a poner un protector de borde ya saca. Tiene un grip T-bar. No tengo grips ya saca. Así que eso es lo que encontré. Es muy linda paleta para probar gomas porque es una madera muy sensible, muy balanceada, muy real. Entonces para probar una goma acá es genial. Y la verdad es una paleta con la cual podés ganar cualquier torneo. Ya depende de tu habilidad. Por lo menos en las ligas amateur. Voy a cortar la mantigera esto. Ahí está. Ahora sí está terminada. 195 gramos. Queda un poquito pesada pero si uno quisiera le puedo sacar el grip y ya quedarían 192, 191. Así que está bien. Vamos a probarla el jueves y después les digo qué me pareció.